Esta Navidad Esta Navidad Pongan todos atención Vamos a rifar señores El rabito del lechón Invitados estarán Cantantes de Puerto Rico El gran combo y la sonora Vito a Manuel Gilbertito Ismael nos confirmó Que aquí está preparado Y cuando Román soñó Que él se lo había ganado Esta Navidad Contigo podemos Vamos a rifar señores El rabito del lechón Bienvenidos todos los calceros Del mundo entero Contigo podemos Vamos a rifar señores El rabito del lechón Ya nos temerá nos dijo Que viene Piz Periño Maicos, tú, Altito, Nieves Canario y N2 En esta rifa señores No quiero equivocación Hay que ganarse mi gente El rabito del lechón El año pasado El año pasado Algo extraño sucedió Señores, el rabito del lechón Cale, Guayacán y Niche Ya Colombia se apuntó Vamos a rifar señores El rabito del lechón Y por ahí están los muchachos De plena mar latino Y para que no haya truco Desde el cielo nos está velando Cheo Feliciano El rabito del lechón Con cuajito y guineíto El rabito del lechón Lo quiero viendo trajito El rabito del lechón Con sal y pimienta Y un buen recaíto El rabito del lechón Miguel y la Verón Lo cantan bonito El rabito del lechón Así se celebra en mi Puerto Rico El rabito del lechón Bueno, Marcos Hernández Y la Orquesta Fuego Les desea una feliz Navidad Y que a nadie Les falte el rabito del lechón Bueno, todo el mundo con el colegio en la mano Todos los salzeros se están invitados El rabito del lechón ¿Quién se lo va a llevar? El rabito del lechón Gracias a todos por participar El rabito del lechón Ha llegado la hora Lo vamos a rifar El rabito del lechón Y para todos ustedes El rabito se lo ganó El rabito del lechón La Orquesta ¡Fuego! El rabito del lechón Oye, qué clase de parranda Víctor Romero ¡Fuego! ¡Fuego!